Toda esta inversión, estos planes de recuperación, evidentemente prevén también una redefinición de lo que son las políticas económicas y también estratégicas de los países. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de todo lo que es la sostenibilidad, el green, la transformación digital, es decir, que esta inversión se está transformando también como un punto de partida de una nueva perspectiva para los estados, probablemente más para algunos que para otros, ¿vale? Para una vuelta, decimos, al desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué reformas, pero aparte esta del green y del digital, se tendrán que hacer importantes, por ejemplo, hablamos de Europa, ¿no? Para que, al final, la economía despegue y, por lo tanto, la deuda, que es enorme, se contraiga solo por una cuestión de un aumento del PIB? Sí, sí, es un tema complicado porque realmente los problemas que teníamos y por los que crecemos menos y tenemos tantos problemas de deuda son problemas estructurales, ¿no? Esos problemas estructurales requieren reformas estructurales para poder solucionarlo, ¿no? Y la realidad es que los gobiernos no es tan estructural como debiera ser o como querríamos que fuese, ¿no? Están tapando partes, están sosteniendo la economía, están ayudando a la gente a que viva o sobreviva en el entorno actual, pero no creo que estén cambiando la dinámica de fondo de los problemas que teníamos entonces, ¿no? Los problemas que teníamos entonces eran problemas estructurales que tienen difícil solución, ¿no? Por ejemplo, el problema demográfico, el problema del mercado laboral, el problema de la deuda, esos problemas siguen ahí y, por lo tanto, yo no creo que las reformas que vayan a hacer vayan a cambiarlos. Por lo tanto, yo no sería tan optimista pensando que la reforma de los gobiernos, aprovechando la crisis, va a solucionar para cambiar la situación en la que estábamos, ¿no? Yo creo que todo va a seguir, de alguna forma, más o menos igual, ¿no? Había dinámicas como el tema de sostenibilidad que ya estaban, ya estaban empezando a desarrollarse, que, como comentaba antes, la pandemia ha hecho que se excederase y que vaya todo más rápido, de alguna forma, ¿no? Pero eso no es realmente la solución, ¿no? Ni para pagar deuda ni para cambiar el modelo productivo, ¿no? Es una pequeña parte de la solución, ¿no? A la prueba principal. Entonces, decimos que, aparte, en 2021, para los próximos años, vuestra, decimos, valoración no es tan positiva, ¿no? De lo que entiendo. Sí, sí, sí. O sea, en Beba Suiza, desde que estábamos en los problemas antes de la crisis, los problemas siguen estando ahí, ¿no? Estamos viendo una evolución muy positiva de todo, del mercado laboral, de las economías, de los mercados financieros, pero pensamos que es algo relativamente temporal, ¿no? Que cuando todo va a normalidad, pues, de alguna forma, eso será, pues, una crisis que tuvimos muy fuerte y un rescate por parte de los gobiernos, ¿no? Pero la situación de fondo, pues, pensamos que sigue igual, que ya contábamos en Beba Suiza hace un par de años, ¿no? En ese sentido, no ha cambiado demasiado, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.